Estamos en el plan de esto de liberación un poco de precio, de readecuación del precio de las energías, nos ha golpeado muy fuerte el tema del combustible, que es el que más rápido se ha liberado y se ha puesto un poco a tono con un precio internacional y sin intervencionismo. El del gas envasado ha sido un poco, lo ha continuado, lo ha seguido, tuvo un fuerte incremento, no es total, lo hicieron en forma gradual, han decidido hacerlo, el golpe más fuerte fue ahora a principios de enero, queda otro aumento para febrero y para marzo, para adecuarnos a los precios internacionales, pero bueno, ha sido un golpe casi del 100%, así que se siente, se siente la verdad. Tenemos reacciones dispares por ahí con la gente que tiene que acercarse a comprar y la garrafa o el tubo, hay gente que lo entiende, que se hace un blanqueo del precio real, del costo que tiene esta energía. La garrafa en la puerta estaba casi 4.000 pesos, 4.000 y algún pesos, no lo tengo bien fino, por eso no me acuerdo, y hoy está en 7.000 y 8.000 del delivery, así que estamos hablando de casi un 100%, te diría que casi un 90% representa más o menos, no estoy con la doctora a mano y sinceramente acabo de salir de la oficina, no tengo los números para poder dejártelo con justo y claro. Pero bueno, también van a ver una diferencia muy grande del incremento de la garrafa a lo que es el tubo, porque el tubo ya estaba un poco más liberado de ese precio, la garrafa a la que se consideraba social, pero hacía que el propano, que es el gas que tiene el tubo, también esté un poco contenido, entonces no ha sido tan fuerte el impacto, el incremento no ha sido de un 100%, pero bueno, está impactado también y se ha incrementado. Hoy la relación que hubo durante muchos años, que estuvo el plan hogar, la garrafa social, anteriormente llamada, antes convenía más la garrafa que el tubo y hoy se cambia esa relación a lo que era ya de hace mucho y en relación conviene más el tubo que la garrafa, ¿cuánto aumentó? No te preguntas si aumentó o no. Y le decís, che, se fue a tanto, se fue casi un 100% y saben que estaba barato, a ver, vas a comprar una pizza y estaban en 5.000 pesos, 6.000 pesos, una gaseosa hoy estaba en 2.000 pesos y la garrafa estaba en 3.000, 4.000 pesos, había algo que no daba. Mirá, el otro día hablábamos con un colega que estamos muchos años, hace muchos años en el rubro y nos acordábamos que siempre era un litro de gasoil, el especial, un kilo de gas. Era el precio internacional, desde el año 90, más o menos, tirábamos relaciones y nos acordábamos, él con más trayectoria que yo en el rubro y bueno, hoy más o menos ha quedado, ahora con el nuevo golpe que tuvo esta semana del combustible, la semana pasada, quedamos otra vez atrás, muestra que todavía falta un poquito, pero bueno, lo que falta dentro de todo es poquito el aumento, pero hemos vuelto un poco a esa relación. Gracias. 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 Gracias.